Lo sagrado, he ahí el enemigo, que todo suceda a la vista de todos, amaos los unos sobre los otros. Prohibido prohibir, tengo algo que decir, pero no sé qué, vivamos sin tiempos muertos, gocemos sin trabas. No es una revolución, señor mío, es una mutación. No quiero morir, idiota. Bajo los adoquines, la playa. Los estudiantes logran incorporar a las revueltas a la clase obrera, de tal manera que tiene lugar en Francia la huelga general más importante que ha habido en Francia y yo creo que en Europa hasta el día de hoy. Lo que pasó en el 68 no era una revolución como la China o la cubana, donde el objetivo fuera sustituir a De Gaulle por Convendit, no era eso en absoluto. Pero sí es cierto que transformaron muchísimo el mundo en cuestiones ideológicas y culturales, es decir, en ideas, en maneras de entender cómo había que vivir la vida, cómo había que entender el sexo, cómo había que entender la familia. Eso sí lo transformaron de arriba a abajo. Los valores que en estos momentos tienen todas las personas que salen a la calle a protestar son los valores de mayo del 68. El ecologismo, el feminismo, la lucha por los derechos civiles, la no discriminación por razones de sexo y por razones de edad, el pacifismo. Es decir, todos esos son valores que nacen en aquel momento. La idea personal y la idea de la libertad, o sea, no quería una sociedad con reglas, daba mucha importancia al individuo. Individuo, en este caso, mujer y hombre, aunque las mujeres siguieran sometidas a los hombres todavía, ¿no? Entonces, el movimiento feminista, no podemos decir que empezó allí porque no es verdad, pero sí que fue un impulso importante, yo creo, para el tema de la mujer. Querían acabar con el capitalismo tal como estaba entendido, pero al final la cultura pop acaba siendo el centro, ¿no? O uno de los centros del capitalismo, ¿no? Y esa es una de las paradojas también de los 60 y el 68. Ahora pensamos mucho en cómo está afectando la tecnología a la cultura y a la política, pero los 60 son hijos también de la transformación cultural. O sea, que la tecnología conformó la cultura. Y la otra es la televisión. La televisión es de los años 50, pero los años 60 es cuando es un momento de prosperidad y empieza a haber televisiones en la mayoría de casas de clase media. Y la televisión es lo que en buena medida globaliza el 68, ¿no? Que a veces tendemos a pensar que es una cosa que solo sucede en París y sucede en Japón y sucede en México y sucede en Italia, en Alemania, en menor medida en España. Y eso es por la televisión. Yo creo que hay ideas que han quedado, y lo ha dicho antes Joaquín, del mayo del 68. Yo creo que todo lo que es la libertad personal, la idea de libertad del individuo y las relaciones de pareja y sexuales y el tema de la mujer, eso yo creo que ha quedado. Y eso es muy positivo.